Y ahora vamos a mandar un saludo hasta allá, hasta Huascaleca, Puebla. Y ahora vamos a mandar un saludo hasta allá, hasta Huascaleca, Puebla. Y ahora vamos a mandar un saludo hasta allá, hasta Huascaleca. Y ahora vamos a mandar un saludo hasta Huascaleca. Ay, tiene que ser que se me conceda, se me conceda otra vez por ti. Ay, tiene que ser. Que se me conceda, se me conceda otra vez por ti. Y ahora vamos a mandar un saludo hasta allá, hasta Huascaleca. Y ahora vamos a mandar un saludo hasta allá, hasta Huascaleca. Y ahora vamos a mandar un saludo hasta Huascaleca. Y ahora vamos a mandar un saludo hasta Huascaleca. Primero, primero, primero. Primero, primero. Primero, primero. Así de que ser. Que se me conceda, se me conceda otra vez por ti.